Ahora viene otro. Para los sabedores de escritorio, para los sabedores de escritorio, consejero del saber. ¡Aguante, querido! Orinquiñando un doctor de la ley, ganó lugar con solo promete. Carnes asadas, conmigo al pueblo, que dio su voto creyendo. Que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar. Con sus discursos, fue electorales, con los que tejió su fraude. Pero un avión se llevó el mineral, a donde nadie sabe. Seguro cree que pronto lo olvidará, y podrá consubrarse. ¡Otra vez! Fue grosso el topo que pegó al fracar, amasijando la capital. El desbarique es tan atente, lo sabe hasta el presidente. En un avión se llevó el mineral, y podrá consubrarse. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Letra vez! ¡Otra vez! Presidente la capital. Referraven, El desbarque DIVE MELO DE EXterLO Orvívalo y volver a formar Por tanto se confiar en los carmenes Con provecho a muchos fascinar Y con su nombre pintarán mares La muerte es ocultar la verdad El vacío es dejarse mentir En un avión se llevó el dineral Y volver a formar cuando lo olvidé La muerte es ocultar la verdad El vacío es dejarse mentir En un avión se llevó el dineral Y volver a formar cuando lo olvidé Cuando lo olvidé En un avión se llevó el dineral En un avión se llevó el dineral ¡Gracias! ¡Gracias!